Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro, una entrevista sobre en la semana la autoestima. Y hoy, bueno, tengo el honor de presentar a Mauro Javier Andrés, que por coincidencia es mi hermano. Y él es coach y trabaja como capacitador también y en desarrollo personal en la empresa 12 Watts. Pero voy a dejar que Mauro se presente, bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación. Hola, bienvenidos a todos, gracias a vos hermanita por invitarme. Sí, lo teníamos pendiente hacer un video entre los dos. Me venía escapando un poco porque no me animaba. La pandemia me llevó a reconvertirme y bueno, he lanzado así un curso online, pero esto de hacer vivos o videos, charlando, es algo nuevo y bueno, la pandemia nos trajo esto de reconvertirnos y bueno, creo que lo hemos llevado muy bien. Lo mío es, yo soy coach y capacitador. Me gusta, sobre todo me gusta desarrollar más la parte mía de capacitador, creo que tengo esa habilidad y la doy al mundo. Actualmente estoy ideando un curso en internet de inteligencia emocional aplicada, de nueve clases, que me sorprendo porque en esto de ser un curso que era presencialmente, tanto lo vi en el penal como darlo en las universidades y en otros organismos, de repente darlo online y llegar a más de 700 personas en distintos, más de 15 países, haría un placer y tener buenos comentarios. Así que hoy soy capacitador y coach, no estoy haciendo como coach, así de coachar personas, sí en una próxima fase, pero voy paso a paso, ahora estoy trabajando más en una segunda parte de mi curso. Bien. Y bueno, te convocaba en esta semana que hablamos de autoestima, y entonces autoestima e inteligencia emocional. ¿Y podemos decir que la inteligencia emocional se puede aprender? ¿Podemos aprender estas habilidades? Bueno, como sabés, el concepto de inteligencia emocional lo difundió el psicólogo y doctor en psicología Daniel Goleman, no lo inventó él, sino que es quien lo difundó, difundió, porque él es periodista también. Y bueno, inteligencia emocional tiene que ver con conocer nuestros sentimientos, conocer los sentimientos ajenos, automotivarnos, poder gestionar estos sentimientos, estas emociones en nosotros y en los demás. Entonces, tiene mucho esto de... la autoestima está en una de estas partes, que tiene que ver con la de conocernos a nosotros mismos, saber qué valemos, saber cuáles son nuestras fortalezas y limitaciones, saber conocer nuestras emociones. Así que sí, está incluido dentro de lo que es inteligencia emocional, que tiene que ver con si podemos ser inteligentes emocionalmente. Y todo esto se puede aprender y se puede desarrollar. El cerebro es plástico, se dice, entonces uno en base a la repetición y a poner un esfuerzo, puede llegar a generar nuevas redes neuronales y cambiar los hábitos. Cuesta así, pero el cerebro se dice ahora, se descubrió que nunca deja de aprender. Así que nunca es tarde para poder mejorar nuestra autoestima y mejorar cualquiera de las habilidades que tienen que ver con la inteligencia emocional. Bien, y esto también se llaman habilidades blandas, ¿no? Pero son necesarias tanto en la vida individual como también en la vida de las empresas, de las organizaciones, para comunicarnos, ¿no? de todas estas habilidades de la inteligencia emocional. Claro, las habilidades blandas son aquellas que no se enseñan formalmente en las universidades. Una universidad estudia contadora, administración de empresas, ingenierías, pero no habilidades que te sirven para el desarrollo de tu persona y para poder llevarte bien con el contexto y tener bienestar y felicidad. El concepto de inteligencia emocional surgió para que se enseñe sobre todo ya desde la infancia. Entonces, todo esto se puede aprender. Nunca es tarde. Así que, bienvenido. Bien, entonces vamos aprendiendo. Entonces, bueno, y desde la inteligencia emocional, desde las habilidades que estamos mencionando, ¿cómo se encuadraría la autoestima, no? El amor propio, la autovaloración. ¿Es algo también que se puede construir, se puede fortalecer? Sí, todo esto tiene que ver con la inteligencia emocional, con esto que sí se puede construir, se puede aprender. Y bueno, viene mucho de lo que tenemos grabados en la mente y se relaciona mucho, los psicólogos lo relacionan mucho con nuestra infancia, con cómo nos trataron de chicos, y esto nos marca en cómo nos autovaloramos, ¿sí? Y todo esto uno puede autoexaminarse o ser ayudado por alguien en examinar estos pensamientos. También se le dice distorsiones cognitivas, porque muchas de estas creencias que tenemos o estas voces en nuestra cabeza son narradas. Mucho viene del trato que hemos tenido, sobre todo en tu generación y la mía, yo tengo 42 años, vos sos mucho más joven que yo, o no tenés edad, como muchas chicas. Pero viene mucho de lo que hemos aprendido de chicos, de lo que nos han dicho, como cuando a uno le dicen que es un inútil, o que no sirve para nada. Estas voces nos siguen marcando para toda la vida en cada proyecto que hacemos y en nuestro crecer continuo. Pero uno puede hacer un trabajo de hacer una pausa, escuchar estas voces. El MyFunes ayuda para esto, para poder frenar, y cuando me surge una emoción, ver si es una emoción real, si es un problema real, o si es algo que me estoy diciendo a mí mismo, y mucho tiene que ver con nuestra infancia. Si los padres, no digo nuestros padres, ¿no? Pero los padres en general, de esta generación, de la generación de otros padres, que por su forma de educar hubiesen sido más compañeros, como hacen los papás de hoy, o porque uno no quiere cometer esos errores de escuchar, de decir que uno puede tener equivocaciones, por ahí se podría reducir esto de tener una autoestima baja. Y después tiene que ver con lo que nos dicen los demás. Entonces, algo que nos ayuda a la inteligencia emocional es esto, a evaluar nuestros pensamientos, y evaluar si lo que nos dicen los demás es verdad, es real, y hacerle frente a eso, porque mucho de eso nos baja el valor, y el valor que sentimos hacia nosotros mismos. Bien, y estas referencias que tenemos de alguna forma que internalizamos, también, bueno, nos condicionan a la hora de posicionarnos en el mundo, ¿no? Tanto en las relaciones, como a nivel profesional, ¿sí? Seguramente esta, quien tiene baja autoestima no reconoce su propio valor y difícilmente pueda en el mercado también ser reconocido o valorizado. ¿Cómo lo percibís todo esto? Yo creo que no solamente no tener una buena autoestima o una alta autoestima, hay que tener un equilibrio, tampoco tener una alta autoestima que te haga llevarte el mundo por delante, ser soberbio y llevarte mal con los demás. Todo en su justa medida, ya lo decía un filósofo epicuro, tiene que haber un equilibrio, y la inteligencia emocional te lleva a tener ese equilibrio, pero hay que tener ese equilibrio de estar bien, y esto de tener una buena autoestima hace que nos podamos relacionar bien con los demás en el trabajo. Vos fijate que por ahí proponen capaz que en tu trabajo una tarea para hacer, y vos decís no, yo no soy competente, que la haga el otro. Porque yo, a mí me va a salir mal. Entonces, de esa forma, tu camino profesional se va frenando, pero por tus propias creencias, ¿sí? Y así con todo, muchas veces al tener una autoestima baja, te sucede, a vos te pasará con las personas que ya hacen consulta, de que por ahí hay personas que constantemente consiguen trabajos que no son buenos. Y es que por tener autoestima baja, uno acepta cualquier tipo de trabajo que no es bueno, acepta el maltrato, acepta que no lo valoren a uno, y te genera la misma baja productividad. Entonces, es importante tener una autoestima alta para poder, sí, avanzar en el trabajo, y también en las relaciones de pareja, también, ¿sí? No dejarse tratarse mal, no dejarse pisar, no dejarse ningunear. Entonces, sí, profesionalmente es muy importante. Bien, y cómo podemos, bueno, vos mencionaste ya algunas cosas, el parar y revisar ese diálogo interno, ¿no? Ya tenemos ahí una pista, que dijiste, mindfulness puede ayudarnos, como también puede ayudarnos yoga, cualquier tipo de meditación, y bueno, tener ese ejercicio de observarnos, primero la auto-observación, ¿no? ¿Qué más, cómo más, cómo serían, qué otros elementos para revisar nuestra autoestima y poder fortalecerla, desde la inteligencia emocional? También esto de las distorsiones cognitivas, que son estos pensamientos que tenemos, que no son verdaderos, tenemos que revisarlos, tanto el, cuando nos etiquetamos a nosotros mismos, de que no somos, de que no somos buenos para nada, de que nuestra felicidad tiene que ver, nosotros tenemos que hacer felices a las demás personas, de que las cosas no suceden como nosotros queremos, hay mucho que podemos revisar, pero bueno, tenemos que ser responsables con todo eso y seguirlo trabajando. Bien, entonces las pistas de primero, auto-responsabilidad, ¿no? Mirarnos, porque mucha gente se queda, ah, no sé, en el trabajo no me dan el ascenso que merezco, o no tengo los resultados que merezco por mi esfuerzo, bueno, o entro en relaciones que son tóxicas permanentemente, bueno, el tema siempre es volver la mirada a uno mismo, ¿no? La auto-reflexión y ver cómo yo me estoy colocando y dónde yo puedo también ir apuntalando esa autoestima para que el otro reconozca mi propio valor, para que también yo reconozca y pueda tener esos espacios personales de expresarme en el mundo, ¿no? Porque todo esto, en definitiva, genera conflicto y genera frustraciones, genera también, bueno, insatisfacción y sufrimiento. Sí, tiene que ver también con la mirada que tiene uno de sí mismo y con quiénes se compara. A veces uno dice, yo no puedo ser feliz en la vida, o no estoy bien conmigo mismo, pero te estás comparando con un modelo, una modelo, con un millonario. Entonces, en la mirada de uno mismo tiene que ver con cómo tenés los demás y lo que dicen los demás de vos, pero también tiene que ver con quién te estás comparando. Y hay que aceptarse a uno mismo, por eso está la frase esa de conocerte a ti mismo. Es muy importante conocer cuáles son tus debilidades, saber que podés equivocarte, está bien no equivocarte siempre a propósito por el desgano, sino saber que somos imperfectos y que el equivocarse puede hacer que aprendamos. Pero el aceptarse a uno mismo es importante, por eso uno tiene que tomarse un tiempo de conocerse. La mayoría de las personas estamos en el mundo, no sabemos ni para qué estamos, estamos viviendo una vida que se nos dice cómo tenemos que vivirla y no prestamos atención a conocernos, a ver cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuál es nuestra misión en la vida, a tener un propósito. Por ahí desde los filósofos te dicen muchos que no hay una misión, pero es bueno plantearse metas en la vida para automotivarse, sino tu autoestima va a estar baja. Si decís, bueno, estoy acá, no sé para qué. Es bueno conocer qué te hace diferente a lo demás, qué te hace muy bien, qué haces bien y proponerte pequeñas metas y tener pequeños logros. Yo algo que uso mucho personalmente para elevar mi autoestima, tiene que ver en generar pequeñas metas. Por ejemplo, hoy estar acá con vos hablando y haberme preparado, ya el haberme preparado me generó una responsabilidad y el poder lograrlo me genera un placer. Pero si uno todos los días se levanta a la mañana, está tres horas desayunando, después solo ve alguna novela y dice que su vida no tiene sentido, lo importante para tener una mejor de autoestima es tomar las riendas de tu vida, ponerte metas, aunque sean metas sencillas, tampoco metas gigantes, porque te vas a frustrar. Yo tuve abogacía también y me lo tomo como algo que lo voy a decir de a poco, pero si vos ya te ponés que querés terminar la carrera rápido, te vas a poner una meta que te va a bajar la autoestima. Entonces, ponerse metas chicas y alcanzables sobre todo, hace que cuando lo logres sí celebrar ese logro y ir por otra cosa. Eso te genera energía. Y después en estos pensamientos que por ahí hemos heredado de nuestros padres o del colegio, sin necesidad de morir, de chicos, enfrentarlos, tomar riendas en tu vida y enfrentarlos y decir, no, pero no es tan así, yo soy bueno en muchas cosas, no soy un inútil, valgo, me propongo hacer cosas útiles en mi vida, útiles para los demás. Entonces, uno en su mente tiene una constante lucha y al tomar las riendas uno tiene que accionar y generar estas acciones que te hagan estar mejor, que te hagan tener un propósito, un para qué, desde hacer un curso y seguir avanzando, eso te alimenta a una autoestima más alta. Bien, mientras te escuchaba, Mauro, parecía que era como, bueno, como si uno entrara en su interior y empezara a revisar qué hago con esto. Bueno, esto va en tal estante, esto reviso, de repente una caja llena de papel y digo, no, a ver, esto sirve, esto no sirve, esto que guardé porque pensé que era verdad, ¿sigue siendo verdad para mí o esto en realidad lo puedo poner en duda, lo puedo desafiar o me puedo desafiar con pequeñas metas, pequeños objetivos para después sentir la satisfacción, oh, podía cambiar, podía mejorar esto, podía conseguir esto, ¿no? Pero bueno, eso requiere una tarea interna, así como cuando ordeno un placar requiere una tarea, también a la hora de ir ordenando esto, ¿no? Se me ocurría esa imagen mental de cómo, ¿qué hago con esto que encuentro? Está dentro mío, acá en mi cabeza, en mi pensamiento, bueno, ¿qué hago con esto? Lo miro, lo ordeno dónde va, lo saco también, ¿no? ¿Y qué puedo incorporar a mi vida? Y también estaba bueno eso que decías de las comparaciones, porque uno se compara con la modelo, pero lo de afuera, porque no sabés también cómo vive y si realmente es feliz. Entonces, cuidado con esas comparaciones, ¿no? En la era de las redes sociales, que todos estamos expuestos a mucha imagen, pero bueno, ¿cuánto hay de contenido en eso? Realmente esa persona que a mí me parece feliz o que se muestra feliz, realmente es feliz, está en paz con ella misma, porque una cuestión también es la felicidad como, bueno, el momento montaña rusa que estamos en el Parque Iversiones, o la verdad es la felicidad también, que se han preguntado los filósofos, ¿no? ¿Qué es la felicidad? O todo otro campo, ¿no? Mauro, vos que sos un investigador de esto. Sí, a mí el tema de la felicidad me gusta mucho, lo trabajamos en la última clase del curso de inteligencia emocional aplicada, pero, sí, por ahí se llega a la conclusión de que la felicidad no es el estereotipo que nos venden, por eso tener cuidado con las redes sociales, cada uno sube su mejor foto y sube las fotos en mejores momentos. Sí es bueno tener en cuenta que tanto, yo doy gracias en una escuela de modelo y hago la parte de coaching, en realidad es para que puedan desarrollarse, enfrentar los miedos también, y tener en cuenta, ellos también todos tienen, y conozco modelos personalmente porque hemos participado de desfiles, modelos reconocidos, todos tenemos esta lucha interna de autoestima, de estar bien y la felicidad, cada uno le puede dar su definición, pero es una que es aplicable a muchas personas, es estar en equilibrio. La vida es como una, ¿sí? Estar, como es esto del parque de situaciones. La montaña rusa. La montaña rusa, ¿sí? Tener momentos pico, alto, y tener momentos en que bajas, ¿sí? Si creemos que la vida es estar constantemente con la sonrisa y bien arriba y gritando, en estado de éxtasis, no, eso es éxtasis. Pero felicidad tiene que ver con tener un equilibrio y que la vida no duela y algunos filósofos la relacionan con el gritar en dolor. Y algo que está bueno tener en cuenta, me refiero a la palabra contento que usamos para todos, ¿no? Decimos estoy contento, estoy contento, cuando en realidad queremos decir estoy alegre. Está bueno decir, muchas veces estamos contentos y no nos damos cuenta que muchos relacionamos contento con felicidad. Y estar contento es decir, tengo cubiertas las cosas básicas y elementales. Tengo un techo, tengo comida, tengo alguien que me quiere, o sea, familia, no tiene por qué ser pareja. Tengo una entrada de dinero, o vivo con mis padres y voy a ver mi surgito. Entonces, muchas veces tenemos esto cubierto y estamos contentos en realidad, y capaz estamos con cara de amargado porque no tenemos el auto que se comprueba en el cielo que es mejor que yo, que el mío, no tengo el cuerpo que quiero. Entonces, tengamos en cuenta esto de que muchas veces estamos contentos y no sabemos que lo estamos. O estamos con las necesidades satisfechas, pero no con lo que mentalmente creemos que necesitamos o que deseamos, ¿no? También por eso mucho debe influir el estar agradecido, ¿no? Es decir, no tengo el cuerpo que quiero, pero tengo un cuerpo que este es el mío, ¿no? Que tengo derecho de disfrutarlo. Sí, el Dalai Lama, en su libro El Arte de la Felicidad, dice que, bueno, no es secreto, es que el agradecimiento hace a la felicidad, ¿sí? El ser agradecido. La compasión con las otras personas, tiene que ver también con el perdón, de que sean otros padres, nos decían cosas, que nos hirieron, y hoy escuchamos esas voces todavía en nuestra cabeza, escuchamos atrás, tener la compasión de decir, bueno, yo vivía en una época con una historia, con una forma de educar a los chicos, que era la que se entendía en ese momento. Y el agradecimiento nos lleva a esto, a darnos felicidad, el ser agradecido que tengo un plato de comida, el ser agradecido que sale el sol, el ser agradecido que hoy desperté. A algunos les puede parecer un poco, pero bueno, vos podés tener todo el dinero del mundo, ¿sí? Está comprobado, y llegar a tu casa, sentirte solo y sentirte mal, o la mejor estrategia es ser agradecido para estar bien. Y así con todo, y decirlo a los demás que estás agradecido, ¿sí? Agradecer, ser afectuoso, también uno da lo que, muchas veces lo que recibe. Entonces, sí, y bueno, esto de la autoestima, sí, nos tiene fraccionados y estamos en algún ritmo de que no frenamos a pensar y ser consciente es esto, ¿no? Vivir el aquí y el ahora, el ser agradecido de lo que estoy comiendo, de la persona con la que estoy, de tratar bien a la persona con la que estoy, porque después no está y sufro. Entonces, tener en cuenta lo que digo. Así que bueno, es bueno hacerse cargo para tener una buena autoestima, no vivir en la queja solamente en que los demás deberían hacerme feliz a mí, que es una constante, de culpar a los demás que no soy feliz porque a la mañana no vienen a saludarme o a darme un beso, sino que, esto lo dice mucho un grupo de filósofos de allá, de 400 a.C., los estoicos, es hacerte cargo vos de tus cosas y no esperes de los demás que se hagan cargo de tu felicidad. Y vos debes hacerte cargo de tu felicidad en la toma diaria de decisiones. Y es clásico de muchos que no superan la felicidad, la autoestima de mejorarla, es porque cuesta ponerse el protagonista de la vida de uno. Entonces, vas a lograr felicidad siempre cuando vos te pongas a manejar tu vida, a buscar cuál es la mejor estrategia para ser feliz, esto de ponerme neta, ser agradecido. Si hasta ahora, como venimos pensando, no estamos bien, bueno, cuesta. Por eso, bueno, creo que vos pronto vas a sacar un curso, ya tienes un curso de eso, porque el trabajo de la autoestima, al principio yo sé que cuesta porque a mí me ha costado en una época de mi vida, y ahora es un trabajo diario, esto de combatir en la mente nuestros pensamientos hacen un trabajo diario. Y es bueno, sí, buscar a alguien que te ayude, y si es un curso diario o semanal, para de a poco ir hasta estar mejor plantado y empezar a rehacerse uno por uno, para lo que pasa es que estás fragmentado. Tienes que unirse y tener, ir hacia adelante con sus valores, con tener metas. Sí, creo que es como primeramente hacer una higiene mental y luego un entrenamiento, ¿no? Para poder estar acondicionado. Es como si empezáramos a entrenar una disciplina que nunca entrenamos, en el caso de que nunca miramos para esto, pero siendo para mí, lo que yo siento es que la autoestima viene siendo, es la base de cualquier otra cosa que queremos crear en la vida, ¿no? Las relaciones, o una empresa, o nuestro desarrollo profesional. Y es lo que recurrentemente trabajo en las sesiones con las personas, porque finalmente cuando hay conflictos afuera tenemos que mirarnos a nosotros mismos y revisar eso. Mauro, también se me ocurría dentro de los estudios que hace sobre neurociencias e inteligencia emocional, ¿cómo sentirnos de una manera también nos afecta hasta químicamente, no? Generamos determinados neurotransmisores, determinadas, ¿cómo influye eso en las hormonas? Eso es bien interesante, ¿no? Cómo nuestro pensamiento influye en nuestra biología. Sí, lo de los químicos de la felicidad, los más famosos, sí, lo trabajamos en la clase 7, todo por medio de expertos que lo van explicando, pero tiene que ver con, sí, con lo que vos pensás, primero como que la realidad no existe, la creás vos, ¿sí? Lo que vos ves con tus ojos es filtrado por tus pensamientos, ¿sí? Por eso lo de revisar cuáles son los pensamientos de uno, porque eso crea tu realidad. Y lo que vos pienses se transforma en tus emociones que son las reacciones automáticas del cuerpo, ¿sí? Miedo, tristeza, alegría, la ansiedad. Entonces, y de ahí parten los químicos a tu cuerpo. Lo que te conviene es esto de conocerte a ti mismo, ¿sí? De saber qué cosas haces en el día que te hacen bien y disparan químicos que te dan más felicidad, más alegría. También saber que los químicos del cuerpo, como la ira, cuando surge, también estoy yendo a la inteligencia emocional, pero cuando te surge la ira, que estás enojado con alguien, tarda como una hora en irse, ese químico que tirás en el cuerpo, que tiene que ver con la adrenalina también, porque te hace luchar, ¿sí? Entonces, cuando uno se conoce, y hay personas que son más de enojonas que otras, y yo sé que soy muy enojón, o me surge ira enseguida, soy muy sanguíneo, como se dice, o soy fuego, está bueno esto de conocerte, porque en ese momento tú se decís, lo que tengo que hacer, acabo de tirar un montón de químicos de la ira en mi cuerpo, ¿qué puedo hacer? Bueno, me voy a caminar, me pongo a ver una película, pero que no sea de lucha, me voy a dar un paseo, pero donde yo, en ese paseo, pueda llevar la mente hacia otro lugar, ¿sí? Pueda llevar la mente hacia un lugar placentero, y no irme a caminar al shopping con mi amiga y estar discutiendo sobre el tema este que me tenía mal. Entonces, uno, como decía, tiene que tomar las riendas de su vida. Inteligencia emocional es ser inteligente con las emociones. Si yo conozco qué cosas me ponen triste, que toda emoción es buena, la tristeza es como cuando uno con el GPS se dice recalculando, y la tristeza lo que uno hace es, automáticamente, cuando tengo un pensamiento que me pone triste, una situación que mucho tiene que ver con pérdida, pérdida de pareja, pérdida de una persona, pérdida de un trabajo, el cuerpo se pone automáticamente en modo de querer decir, bueno, me necesito alejarme de las demás personas, necesito estar en un lugar más tranquilo, sin música, no me voy a bailar, no voy a fiesta, necesito pensar y recalcular cómo hace el GPS y decir, bueno, ¿qué puedo hacer ahora con esto? Esto también me tira químicos en el cuerpo, y lo bueno, lo que no me da que ser consciente es que dure un poco de tiempo, pero no mucho, porque si no ya es algo crónico, toda emoción tiene que durar un tiempo, pero si dura ya demasiado es malo, como el éxtasis, podés estar saltando un poco, pero si estás todo el día saltando y el día seguido, tu cuerpo no va a dar más, tu corazón no va a dar más, sino en el hospital. O sea, entonces, uno tiene que ser, inteligencia emocional es ser inteligente con las emociones, una vez que conozco cómo soy, porque no somos todos iguales, qué cosas afectan a emociones buenas o malas en mí, de ahí en más puedo tomar decisiones para estar mejor, si la música me hace bien, y la puedo usar para calmarme, hacer meditación también, y uno puede hacer, qué químicos quiero que se cree en mi cuerpo para estar mejor. Entonces, uno debe ser inteligente, y bueno, para eso hay que aprender y hacer cursos, o leer, y meter información útil en tu cabeza, y de a poco también vas sacando la información que no ha sido útil hasta ahora. Bien, Mauro, entonces, quien quiera conectarse con todo este mundo de la inteligencia emocional para poder tener autoconocimiento, como también, por ejemplo, quienes son docentes, bueno, varias disciplinas que pueden, a través de la inteligencia emocional, estar también contribuyendo con otras personas. Dejo en este momento que hagas la invitación de las propuestas que tenés en este momento online, en este tiempo, especialmente en pandemia, que mucha gente precisa, ¿no?, reinventarse, resignificar su vida, y a veces también su profesión. Sí. Primeramente, el videocurso de inteligencia emocional aplicada, que la modalidad me gustó mucho, porque son clases grabadas, semanales, entonces uno la puede ver cualquier día de la semana, y en ese curso es bastante intenso, porque yo soy intenso, en que te doy mucho contenido, y muy buena bibliografía, al terminar el curso te vas con más de 20 libros en PDF, pero lo que vas viendo en clase es con videos muy amenos, de esto de conocer tus emociones, de saber cómo funciona cada una de las emociones, después vas a hacer un autoanálisis de tus pensamientos, vas a aprender de empatía, cómo ser empático con los demás, cómo reconocer las emociones en las demás personas, y eso te va a dar un montón de logro en tu vida familiar y laboral. Así que después también, bueno, los que hagan el curso van a ver que busquen lo mejor los referentes mundiales, también van a aprender a cómo enfrentar un examen, qué cosas pasan dentro de la mente cuando uno va a enfrentar un examen, que muchas veces uno dice por qué me iba mal cuando me envía exámenes, y van a trabajar también el tema de la felicidad, que es fundamental, con la gente más, los referentes más importantes en esa temática, y aparte hay un, lo que estamos trabajando en 12Watt, que me interesa de capacitación, son kits para capacitadores, para aquellos que han hecho el curso, tengan la posibilidad de usar las herramientas que yo he usado para dar esta capacitación, que son los PowerPoint, el material escrito, pero todo para que lo puedan modificar, usar para sus sesiones, o para sus capacitaciones online, y bueno, pronto vamos a estar avanzando una segunda parte del curso de Inteligencia Emocional, ya más con contenidos más de filósofos, que a todos nos agrada, hoy está muy de moda también, es muy divertido saber que había personas ya de la época antes de Cristo que ya decía cosas muy interesantes sobre cómo manejar las emociones y las relaciones. Después si querés, los primeros tres que me escriban por una, a mi Facebook, que es Mauro Javier Andrés, es mi Facebook personal, le podemos dar una invitación gratuita, de parte tuya, al curso. No, agradezco. No sé, si querés diez, pero no sé si mucho, son mi hermana, así que puedo dar. Bueno, hagamos los primeros diez que me escriban a mi Facebook, van al curso gratuito. Perfecto. Bien. Bueno, y es una buena propuesta porque estas habilidades de la Inteligencia Emocional nos sirven a todos en cualquier profesión, y si bien muchas veces las bases son antiguas, bueno, está todo adaptado para que hoy lo pueda utilizar un docente, lo pueda utilizar cualquier profesional, para estar adaptando todo esto, primero en el autoconocimiento, y después que pueda estar brindando algo más dentro de su servicio, como docente, o como en cualquier profesión. Así que, bueno, Mauro, te agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación, bueno, traer estos conocimientos, y hacer más accesible, ¿no? Todo este conocimiento, porque a veces, es verdad que nos da fiaca tomar un libro, pero si alguien nos está explicando, y además poner videos dinámicos y todo, bueno, el libro después lo miramos con más interés. Pero bueno, son propuestas dinámicas, y yo por eso los invito también a que entren en las redes sociales y busquen a Mauro, como Mauro Javier Andrés en Facebook, y también en Instagram, ¿verdad? Sí, sí, sí. El enfoque mío siempre va del lado de la neurociencia, así que van a aprender cómo funcionar el cerebro, eso es muy interesante para conocerse. Perfecto, súper claro, muchísimas gracias Mauro, y bueno, gracias por estar, gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta entrevista. Un placer. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.